La serie entre los padres y los D-backs en la Ciudad de México y la de San Juan, Puerto Rico, entre los Mecs y los Marlins han sido canceladas, anunció MLB este jueves. San Diego y Arizona estaban programados para jugar en México del 18 al 19 de abril, mientras que Nueva York y Miami iban a disputar tres partidos del 28 al 30 de abril en Puerto Rico. Los partidos no serán reprogramados para dichos lugares. En vez de eso, serán reasignados para realizarse en Phoenix y el Marlins Park en Miami, respectivamente. La serie entre los padres y los D-backs hubiese representado los primeros juegos en la temporada regular en el Distrito Federal de México. Los del pasado han sido en Monterrey. MLB jugó por última vez en Puerto Rico en el 2018 cuando los indios y los mellizos celebraron dos encuentros en el Estadio Irán Birken en Puerto Rico, los Mecs y Marlins habían jugado en dicho estadio en el año 2010. Paquete enteres con Raquel Infante Los del pasado han sido en el Estadio Irán Birken en Puerto Rico, Los del pasado han sido en el Estadio Irán Birken en Puerto Rico,